Hola, soy Ángel Cardona y como embajador 1 estrella, estoy encargado de crear una ola de testimonio a través del challenge. Todo esto empezó simplemente retando a las personas, a mis amistades, a través de Facebook y que me pagan por yo ayudar a las personas a mejorar su condición física. Le dije a mi esposa, mi amor, ya no necesitas buscar trabajo. Hola, mi nombre es Ruth Soto y soy de Calle, Puerto Rico. Cuando empecé en el challenge me llamó la atención que mis amigos tenían su producto gratis. Jamás pensé que con ese método yo iba a tener un BMW gratis. Hola, mi nombre es Miriam López, soy de Cidra, Puerto Rico y pensándolo bien, jamás pensé que cuando llamaría para orientarme para el plan de bajar de peso, yo sé que podía generar ingresos para ayudar a mi situación, pero jamás pensé que por retar gente por Facebook me ganaría un BMW. Yo te reto a ti a que hagas lo mismo. Atrévete, dale, vamos, te reto. Hola, soy Rosa Mercado. Todo comenzó cuando acepté mi propio reto. Perdí 12 libras en el challenge y hoy siento la confianza de poder usar un bikini. Soy madre de tres niños y hoy como directora nacional estoy comprometida a retar toda la isla de Puerto Rico a que acepte el reto. Así que dale, te reto, dale. Jamás pensé que ayudar a otros a alcanzar su mejor condición física me iba a permitir a mí renunciar a ser abogada y estar en mi casa a tiempo completo con mis niños.